Música Bueno chicos, salió y vamos a continuar aquí con nuestra montaña rusa Que nos tenemos que dar con estos 5 bloques Vamos a extenderle otros 5 Que sea un total de 10 bloques Así de esta manera, hermanos chicos Lo vamos a doblar para acá 2, 1 Y luego otros 2 Así de esta manera, hermanos Lo vamos a colocar aquí con unos 5 bloques Y de aquí vamos a comenzar a hacer una bajadita Vamos a poner aquí 2 bloques Así de esta manera Luego un bloque Y luego vamos a bajar aquí Ahí va 1, 2, 3, 4 Bueno, nos vamos a venir bajando así hasta acá abajo Hasta llegar al suelo chicos Vamos a bajarlo así Y ya que lo tengamos vamos a destruir 1, 2, 3, 4 Y en el número 5 vamos a extender aquí Un bloque hacia acá Ya destruimos ese Vamos a bajar otro de a uno en uno Así van 2 bloques, 3 bloques Y aquí vamos a extender a que sean 5 bloques en total Ahí van 4 y 5 Luego de aquí vamos a extender yo creo Otros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Bloques Ahí está Un total de 21 bloques Vamos a extenderlo a que llegue a 26 bloques chicos Un total de 26 bloques Luego de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y en el número 7 lo destruimos Y aquí vamos a hacer lo que viene siendo un pixel art chicos Entonces pues Primero vamos a hacer la curva de acá Entonces vamos a sacar aquí 3 bloques Para acá Vamos a poner ahí va 1, 2 y 3 Luego vamos a poner de a uno Yo creo que con 2 de a uno está bien Ponemos 1 Ponemos 1 Y vamos a poner otros 3 Ahí va 1, 2 y 3 Luego vamos a poner para acá 1 Luego otro de a uno Y luego vamos a poner otros 3 Así de esta manera Luego vamos a subir aquí con otros 3 Yo creo que está bien Ahí van 3 Y vamos a subirle Si aquí Sería Ponemos el número 4 Y empezamos a subir así Ponemos lo que viene siendo 2 Luego ponemos 1 Luego Vamos a poner que sean 2 2 de a uno así Y en el segundo Pues vamos a poner así Uno de a 3 Y luego subimos con 2 Y luego ponemos aquí Otros 2 Nos vamos a ir subiendo de 2 en 2 Así miren chicos Y en este último Pues lo vamos a poner A que sean de a 5 bloques Se ven 3, 4 y 5 Y de aquí vamos a bajarle Yo creo de 1 en 1 chicos Vamos a bajar de 1 en 1 4 bloquecitos está bien Aquí bajamos 1 Luego bajamos Que sería el número 2 Bajamos el número 3 Así de esta manera Y bajaremos el número 4 Así Ahora de aquí En el número 4 Vamos a contarle A que sean 5 bloques Miren Ahí va quedando Vamos a ponerle aquí Ya va Pues sería 1 2, 3, 4 y 5 Luego pasamos aquí Vamos a poner un bloque Y vamos a sacar 6 Hacia cada lado Para que nos dé un total De 13 bloques Con el color naranja Lo vamos haciendo De esta manera Puede ser el lado Puede ser concreto El que tú quieras Ahora aquí vamos a poner Una línea de 7 bloques Que quede bien en el centro Ponemos el de centro Y 3 hacia cada lado Y luego ponemos Pues en los 3 del centro Que sean 2 de altura Y vamos a instruir el de en medio Para que pueda pasar la vagoneta Luego vamos a agregar estos 3 1, 2 y 3 Para que así de esta manera Y luego vamos a romper Los de la esquina Aquí subimos 1 Y subimos Otro así Entonces esto va a quedar Algo así Luego aquí lo vamos a subir A que sean 5 bloques en total Y doblamos 1 Por acá vamos a hacer Exactamente lo mismo Subimos 1 Y subimos el otro En diagonal Así de esta manera Ahora contamos Ahí van 2 3 4 Y 5 Doblamos igual 1 Hacia acá adentro Y luego vamos a poner 2 1 y 2 Por acá hacemos exactamente lo mismo 1 y 2 Con el color negro Vamos a conectar Estas dos piezas Ahora con el color azul Vamos a ponerlo aquí arriba Esos 5 bloques Volvemos a pasar otra capa De color negro Y luego ponemos un negro A cada extremo Aquí 1 Y acá 1 Ahí está Miren chicos Ahora en los 3 de en medio Y luego de aquí En los 2 de la derecha Así de esta manera Luego colocamos 1 Y va a quedar de esa manera Ahora aquí agregamos otro base Así quedaría Miren chicos Ahora de aquí vamos a rellenar O a colocar estos 2 naranjas Luego colocamos 1, 2 Y 1, 2 En color negro Ponemos 1 hacia adentro 1 hacia adentro Colocamos aquí estos 3 En naranja Y en el de en medio Bajamos 1 negro Así miren chicos Ahora si rellenaríamos Todo lo demás En color naranja Dejando este espacio De ahí de 2 bloques Para que pueda pasar Pues sin problemas La vagoneta Y todo lo demás Lo rellenaríamos De color naranja Así miren chicos Como les digo Puede ser concreto O puede ser lana Que ustedes quieran A mi me gusta más Como se ve esta Con concreto Después vamos a hacer Otra con lana Pero bueno Rellenamos esto Y ya que lo tenemos Así de esta manera Chicos Vamos a continuar Con nuestro recorrido Entonces este de aquí Lo pueden cambiar Por morado Para que no se vea Pues diferente Ahí como en la pista Por así decirlo En el caminito Ahora vamos a seguir Para acá De aquí nos habíamos quedado Con estos 5 Vamos a extenderle A que sean aquí Bueno a repetir Lo mismo que tenemos Ahí esa subidita Vamos a subir Estos 4 de 1 Va 1 2 3 Y 4 En este número 4 Vamos a extenderlo Miren Ahí está A la misma altura Ahora aquí Este va 1 2 3 4 5 6 Y 7 bloques Y volvemos a bajar Nos venimos así De 1 en 1 Bajando Ahí van 2 3 Y bajaremos Hasta el número 4 Así de esta manera Miren chicos Ahora aquí van 3 bloques 4 y 5 En total Luego vamos a poner Aquí 2 Así de esta manera Luego 1 Luego colocamos Otros 2 Luego vamos a colocar 5 Aquí así Ahí va 1 2 3 4 Y 5 Luego colocamos 2 Así acá adentro Luego colocamos 1 Luego colocamos Otros 2 Y ahora vamos a colocar Aquí unos 7 bloques A ver Colocamos 2 4 6 7 Y luego colocamos 2 Luego colocamos 1 Luego colocamos Otros 2 Hacia acá Así de esta manera Y luego vamos a extender Una línea recta Aquí derechito Miren Deberíamos de pasar Exactamente En el de en medio De aquí Ahí deberíamos de pasar Miren Lo vamos a dejar Exactamente En el de ahí abajo Abajo Y vamos a ver Aquí a subirle Vamos a subir Yo creo que de 1 en 1 Vamos a ponerle Aquí arriba Yo creo que sí A ver ahí Ponemos 1 Y subimos otro No saben qué Mejor si lo vamos a recorrer Queda ahí exactamente abajo Y después empezamos a subir 1 Luego siguen 2 Nos vamos a ir subiendo así De 1 en 1 Ahí van 3 Subimos 4 5 Vamos a subir El número 6 El número 7 Luego el 8 Así nos vamos a ir subiendo Chicos Ahí van 9 bloques Yo creo que con unos 20 está bien Ahí van 10 11 12 13 14 Y 15 bloques Yo creo que vamos a ponerle Ahí está el número 16 Y aquí vamos a poner una línea De 7 bloques Lo que van a decir En el bloque número 16 Saben que vamos a subir El otro bloquecito más Sería En el bloque número 17 Vamos a extender Ahí va un bloque 2 3 4 5 6 7 Y vamos a ponerle Luego Que sean otros 2 Para que sea un total De 9 Y aquí en el centro Podemos bajar Con cualquier color Cualquier material Solamente es como referencia Vamos a bajarle así Hasta acá está el suelo Así Y el último bloque Lo vamos a poner Con color negro Ahora aquí vamos a ponerle 4 hacia cada lado 1 1 2 3 Y 4 Y 1 2 3 Y 4 Así de esta manera Miren chicos Luego aquí vamos a subir Así colocamos 2 Bueno 1 Y luego 2 Luego aquí 1 2 Y 3 Luego 1 2 3 4 Vamos a subir 5 6 7 8 9 Y 10 Bloques Así de esta manera Luego vamos a colocar 2 Y luego 2 Así de esta manera Miren chicos Vamos a repetir lo mismo Colocamos 1 Colocamos 2 Colocamos 3 Así de esta manera Colocamos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Así de esta manera Luego aquí vamos a cambiar Estos bloques Sería este de aquí Para que sean 2 de altura Y este de acá Que doblaría 2 Hacia acá 1 Y 2 Así de esta manera Y ahora solamente vamos a conectar Lo que en el sitio Esta parte de aquí arriba Como se dan cuenta Pasa exactamente abajo De lo que viene siendo Pues el morado De nuestro recorrido Ahora esta línea Ya la podemos destruir Y le colocar Colocado el material Y ahora vamos a pasar Hacia el frente Vamos a colocar Un rojo en el medio Un verde a cada lado Y al lado Un amarillo Así de esta manera Luego vamos a colocar Con color blanco Estos dos Y los dos de acá Del otro lado Extendemos otra Línea aquí Con color negro Estos 7 bloques Luego vamos a hacer Como en la entrada Lo habíamos colocado En la estación Vamos a poner aquí 3 bloques 1, 2 y 3 Hacia arriba Y después colocamos Los 7 7 bloques Hacia acá Y colocamos Estos 3 De aquí Ahí cerramos Todo esto Y con el color blanco Nos vamos a ir 1 y 1 Simulando dientes Así como lo habíamos colocado En la entrada Pues colocamos Colocamos 1 y 1 Así de esta manera Y en la parte de arriba Igual los colocamos Ahí estaríamos Y ahora los espacios Que quedaron Pues aquí en medio Los vamos a rellenar En color negro Todo esto Lo venimos rellenando De esta manera Como se encuentra Está bastante sencillo Y ahora vamos a rellenar Con color blanco Esta línea Colocamos todo esto de aquí En los 3 del centro Colocamos negro 1, 2 y 3 Y subimos 1 Luego con el color blanco Subimos aquí Como dándole un contorno A esto que acabamos de colocar Luego con el color negro Vamos a contar aquí Sería aquí 1 y 2 Y luego vamos a contar 1 Y luego 3 hacia arriba 1, 2 y 3 Luego contamos 1 hacia acá Luego contamos 2, 1 y 2 Luego aquí vamos a subir 1, 2 y 3 Y sería 1 Ahí está bien chicos Ahí quedaría un ojo Vamos a repetirlo Por este lado de acá 1, 2 y 3 Luego colocamos 1 Luego colocamos 2 Luego aquí vamos a colocar 1 1, 2 Luego colocamos 1 Luego colocamos 3 Así de esta manera 1, 2 y 3 Y cerramos con 1 aquí Ahí ya está Miren chicos Ahora vamos a Colocar con el color blanco Estos dos de aquí Luego con el rosa Vamos a colocar 4 En el número 3 Ponemos 1 hacia acá Y 1 hacia acá Así de esta manera Miren chicos Ahora con el color negro Vamos a bajar aquí Y vamos a subirle aquí 1 Y destruimos este de aquí Ahí donde tenemos Esta línea de 3 bloques Subimos a que sean 4 en total Y el otro lo destruimos así Ahora aquí vamos a colocar Con el color amarillo Luego rosa Amarillo Y verde aquí en la esquina Por aquí por otro lado Repetimos Va amarillo Rosa Amarillo Y verde por aquí Ahora vamos a pasar aquí A la parte de arriba Y vamos a colocar aquí Amarillo Luego verde Amarillo Rosa Y vamos a colocar verde aquí Ahora que por el otro lado Vamos a hacer exactamente lo mismo Amarillo Luego verde Amarillo Rosa Y verde Luego vamos a dejar un bloque Y vamos a colocar con el color amarillo Miren Dejamos un bloque Y colocamos amarillo Ahora que por el otro lado Hacemos exactamente lo mismo Y ahora vamos a colocar aquí Amarillo En estos 4 bloques Aquí hay 2 Y 2 Por acá por el otro lado Hacemos exactamente lo mismo Colocamos estos 2 Y los 2 debajo Luego en las esquinitas Vamos a colocar también 4 en cada ojo Ahí está Miren chicos 1 2 3 Y 4 Luego con el color naranja Vamos a hacer como el contorno Nos van a quedar 2 bloques en el centro Así de esta manera Miren chicos Con lana naranja Chicos Con lana naranja Hacemos esto Y luego colocamos blanco a la izquierda Blanco a la izquierda Y rosa En el que quedó Ahí está Miren chicos Ahí quedaría Ahora solamente hay que rellenar Con color blanco Todo lo demás Que tenemos aquí de espacio Chicos Todo esto Lo vamos a ir rellenando Con el color blanco Todo esto Lo vamos a Pues ir a ir rellenando Ya todos los espacios Que nos quedaron Y de esta manera Quedaría nuestro pixel art Terminado chicos Aquí vamos a cambiar los ojos Este blanco Lo vamos a cambiar Por rosa Y en el de arriba Ahora si ponemos Blanco Así miren chicos Y de esa manera Ahora si quedaría terminado Ahí se ve mejor Ahí quedaría pues Nuestro pixel art Ahora vamos a continuar Aquí colocando cristal negro Lo vamos a colocar En esta pared de la estación Por los cuatro bloques De altura Que habíamos trabajado Colocaremos pues Todo este cristal negro Para que se pueda Del mismo color de la estación Y para poder ver Los pixel art Así quedaría Miren chicos Ahí se vería Ahí va quedando bien Ahora vamos a Venirnos para acá Y con el color morado Vamos a continuar Nuestro recogido Vamos a poner aquí Estos dos Luego bajamos uno Bajamos uno Y vamos a bajar uno así Luego de aquí Van dos Uno 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 En este último día uno Vamos a extenderlo Aquí queden Yo creo que con cinco bloques Está bien chicos A ver vamos a contarle Ahí va uno Vamos a contar Va dos Luego tres Cuatro Cinco Y luego vamos a doblar dos Hacia acá Así de esta manera Luego uno Luego vamos a colocar dos Luego vamos a colocar cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Luego colocaremos dos Luego uno Y luego dos Hacia acá Y luego vamos a colocar cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y vamos a subir aquí Uno Dos Tres Y cuatro De uno Y hasta este momento Estaremos en la misma altura Que aquí arriba Miren chicos Estaremos a esta misma altura Ahora de aquí vamos a extender Otros cinco bloques Uno Dos Luego siguen Tres Cuatro Y cinco bloques Ahí están Miren chicos Ahora aquí vamos a extender Ahí va uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y vamos a bajarle Dos bloques así De a uno Con dos bloques Yo creo que está bien A ver vamos a bajar Otro poquito Pero yo creo que ya no Va a alcanzar Entonces solamente bajamos Dos de a uno Chicos Bajamos dos de a uno Aquí Y en este vamos a extender Ahí va uno Dos Y tres Y volvemos a subir Colocamos uno Y luego colocamos aquí Una línea de once bloques Ahí va un Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once bloques Ubicamos el del centro Y para esto pues Yo aquí ya lo tengo calculado Vamos a contar cinco bloques acá Y cinco bloques acá El de en medio lo marcamos Y luego colocamos tres En color negro Hacia cada lado Y el del centro lo cambiamos Para que sea una línea de siete bloques Luego vamos a bajar aquí dos Luego vamos a bajar uno Luego vamos a bajar otros dos Así de esta manera Luego vamos a bajar tres Uno, dos y tres Y luego vamos a bajar cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Luego tres Hacia acá Uno Dos Y tres Luego vamos a bajar dos Así miren Uno y dos Y otros dos Uno y dos Ahora por aquí Por el otro lado Vamos a repetir exactamente lo mismo Ponemos dos Luego ponemos uno Luego ponemos dos Hacia abajo Uno y dos Luego ponemos otros tres Uno, dos Y tres Y luego vamos a poner cuatro Uno Vamos a poner el dos Tres Y el cuatro Luego hacia acá adentro Vamos a poner tres Uno, dos y tres Luego ponemos dos Uno y dos Y otros dos Uno y dos Ahora para los dos lados Vamos a hacer exactamente lo mismo Chicos Vamos a bajar aquí Tres de a uno Uno Dos Y tres de a uno Así de esta manera Miren chicos Por ambos lados Sería exactamente lo mismo Y ya que lo tengamos Vamos a conectar aquí Con cinco bloques Ahí va Uno, dos, tres Cuatro Y cinco bloques Ahí quedaría conectado Miren chicos Ahora vamos a pasar Así el frente De nuestra estructura Al lado donde está la estación Sería para este lado Y sería pues exactamente igual que esto Así está nuestro frente Entonces de este lado Por este lado Hacemos lo mismo Vamos a pasar una línea blanca Por aquí Luego ponemos negro aquí Negro aquí Luego blanco Luego negro Luego blanco Y luego negro Así de esta manera Luego con el blanco Vamos a subir todo esto hasta acá Subimos esto hasta acá Y esto hasta acá Ahí está miren chicos Ahora vamos a subir tres bloques aquí Uno, dos y tres Colocamos uno negro Luego subimos tres Uno, dos y tres Y colocamos negro Luego subimos otros tres Aquí Y colocamos arriba del negro Arriba del negro Y tres Luego colocamos el rojo Aquí vamos a colocar uno Uno aquí Y otro acá Por aquí hacemos exactamente lo mismo Este espacio aquí lo rellenamos con el blanco Y este espacio acá también Ahora vamos a levantar con el color blanco Hasta esta altura que vamos trabajando al momento Todo aquí lo vamos levantando Así miren chicos Y ya que lo tengamos así Lo vamos a Bueno ahí ya creo que se dan una idea De lo que vamos a hacer Vamos a extender otras dos capas aquí Con color blanco Todo lo largo de nuestra estructura Así dos Blanquitos Dos de altura Todo hasta acá Y después contamos dos blancos Y tres negros Por el otro lado exactamente lo mismo Uno y dos Y luego uno, dos y tres Y rellenamos lo que quedó con el color blanco Ahora colocamos uno aquí Y uno aquí Y los tres de en medio Para que sea un total de cinco bloques Y lo volvemos a repetir por otro de altura Aquí hacemos exactamente lo mismo Cinco bloques Y cinco bloques Ahora rellenamos con el color blanco Lo que andaría siendo pues esta altura Esto de aquí Aquí vamos a colocar con el color rojo Estos tres bloques Y el de abajo Así miren Luego aquí subimos dos bloques Serían de esta manera Uno y dos Y para acá hacemos exactamente lo mismo Uno y dos Rellenamos todo lo que tenemos aquí Con color blanco Todo lo que tenemos Hasta esta altura Lo vamos rellenando Y después de aquí vamos a colocar Un negro así de esta manera Luego dos blancos para acá Y en medio Luego colocamos un negro aquí Un blanco Un negro Un blanco Un negro Y este llegaría Por acá colocamos negro Blanco Negro Blanco Y negro Ahí está miren Choca en la esquinita de ahí En esos dos de a dos Y ahora aquí vamos a contar dos blancos Uno y dos Colocamos un negro Y para acá abajo Un negro Así de esta manera Por acá igual hacemos lo mismo Uno y dos Un negrito Y para acá abajo igual Y luego rellenaremos Lo que quedó pues ya con color blanco Todo todo lo que quedó Lo rellenaremos con el color blanco Y tendremos nuestro pixel art Terminado chicos Aquí lo vamos rellenando Todo esto Todo 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 lo rellenamos Y quedaría de esta manera Muy bien chicos Ahora vamos a tomar el color morado Para continuar nuestro recorrido Vamos a bajar aquí Lo que van a ir haciendo Estos dos Y este de aquí Para que quede como que alrededor De nuestra estructura Y por acá por el otro lado Vamos a hacer exactamente lo mismo Bajamos esos dos Bajamos uno Y uno Ahora aquí va Uno Dos Y tres Luego vamos a contar Uno y dos Luego uno Y luego dos Uno y dos Y luego cinco Ahí iría de esta manera Miren chicos Tres Dos Uno Dos Y luego aquí van Dos Cuatro Y cinco Y de esta manera Vamos a dejar hasta aquí En nuestro Vídeo de hoy Ahí quedaría En la próxima parte Vamos a terminar el recorrido Y vamos a hacer otros pixel arts Aquí pues en nuestra atracción Entonces pues eso sería todo Por el vídeo de hoy chicos Ahí quedaría esto Pues Ahí ya va tomando forma Ya tenemos algunos pixel arts Y bueno chicos Eso sería todo Por el vídeo de hoy Suscríbete a su nuevo Se activa la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los vídeos Que están por venir Dejen su like Y nos veríamos Hasta la próxima